Sí, la verdad que es un tema sumamente importante, un tema que por ahí es muy difícil de abordar, digo, desde la cotidianeidad, porque por ahí uno se plantea esto de la sexualidad, la salud sexual reproductiva en la discapacidad, ¿no? La verdad que ha sido una charla más que pedida, más que solicitada desde el año pasado ya, y planteada desde el área de discapacidad para que junto con la licenciada Andrea Mohamed, que es co-defensora en la parte de Defensoría de la Discapacidad, que pueda traer junto al área de discapacidad el municipio de Tunuyán, acercar, digo, estos temas que son de tanta relevancia, tanto para los papás de los chicos con discapacidad, para las personas con discapacidad, y también para los docentes. ¿Desde qué punto de vista está planteado? Está planteado justamente de cómo se aborda, ¿no? Cómo se aborda la temática, no vamos a hacer una problemática, porque digo, la sexualidad la vivimos todos los seres humanos y la vivimos de diferentes maneras. La idea justamente es dar herramientas para que las personas con discapacidad, los papás que tienen niños con discapacidad o jóvenes con discapacidad, pero que están en edad ya a tener de mantener o tener una relación sexual, lo puedan hacer de la mejor manera posible, orientados, cuidados, y obviamente entendiendo que todos atravesamos por esta situación y que es bueno saber cómo manejarlo.